más de 53 mil millones de pérdidas reporta la asociación nacional de industriales derivadas del paso de los huracanes eta y yota el daño a la industria fue devastador desde la industria azucarera industria eléctrica y las micro pequeñas industrias fue fulminante para todos tratando de recuperarnos de estas pérdidas va a tomar mucho tiempo pero hay que trabajar todos unidos en realidad se han hecho algunos estudios la cepal nos proporcionó datos de que hay 53 mil millones de lempiras de pérdida entre sector privado y sector público de lo cual es aproximadamente 43 mil millones pertenecen al sector privado eso es gravísimo porque es un retroceso de muchísimos años 20 años en el desarrollo que bueno se venía teniendo poco a poco pero es importante caminar y desarrollarnos y si tenemos un atraso de estos es muy perjudicial para la población así que hay que echar manos a la obra y realmente salir adelante el empresario industrial contempla que los planes de reconstrucción a corto mediano y largo plazo en el valle de sula representan un alivio inmediato para los pequeños y medianos industriales hay soluciones a corto mediano y largo plazo las de cortos son las que están haciendo reparar los bordos hay que hacer bien la reparación de los bordos construir bordos nuevos y hacerlos con la mejor calidad posible pero el tema de las represas y la contención es importantísimo que desde ahorita se apruebe que se terminen los estudios impactos ambientales impactos económicos y que realmente se busquen los fondos para poder hacerlo porque si no el valle va a tener muchas más pérdidas con imágenes de héctor menjibar para noticias les informó kevin villatoro que ya no se concluye ser安ag15 también podemos poder hacerlo en el valle. Así que a esto es una aproximación de muchas otras opciones son las voy a ir en menos eso y es la podemos encontrar en el valle de calle y está 책imar la vacación y está por la還za esa práctica también es importante lo que era la blockedime